¿Cómo va a funcionar la ciudad a partir de los anuncios que realizó el Gobierno Nacional de flexibilizaciones en el marco de la pandemia? ¿Qué pasará con los boliches bailables, los restaurantes y los eventos deportivos? Y si también se va a estar pidiendo el esquema de vacunación completa, ¿a quiénes elijan llegar a alguno de estos lugares? Los aclara el funcionario en esta nota. Trelew ha hecho punta, como siempre lo digo, nosotros estamos, después de las conversaciones que hemos tenido con los comerciantes y el Intendente tomó determinaciones incluso antes de tener algún decreto o una resolución armada, Trelew tomó decisiones con respecto a flexibilizar rubros y extender horarios antes que el resto del país incluso. Frente a la nueva resolución es permitir que tanto las confiterías como el restaurante tengan un aforo sin límites, que se puedan abrir los boliches que en Trelew ya estaban funcionando, que frente a los eventos deportivos se pueda tener un público al 50% cuando hay tribuna y en el caso nuestro de eventos deportivos, de fútbol principalmente, que era el que generaba mayor inconveniente con el público, nuestras canchas están hechas para que la familia vaya y la mayoría lo disfruta en su vehículo o alrededor de su vehículo, alrededor de las canchas, como lo vemos habitualmente, eso no tiene límite de gente participando, así que el aforo es sin límite, el uso o el no uso de barbijo ya no es obligatorio, el uso o el barbijo ni en la vía pública ni en lugares abiertos, si en lugares, la recomendación es seguir en lugares cerrados o donde haya mucha cantidad de personas, colocarse el barbijo tapabocas para seguir cuidándonos, entendiendo que la pandemia aún no ha terminado, y en esto también llamar al compromiso, a la responsabilidad individual, como siempre lo hacemos, de las personas que el que se sienta mal no concurra a lugares que son masivos porque puede provocar una cantidad de contagios importantes si diera positivo y de esa manera tal vez tener que retroceder. ¿Qué pasa en el caso de la vacunación? ¿Se está hablando de pedir el esquema completo? ¿Tiene alguna información de eso? Sí, desde el nivel nacional nos están diciendo que para tener la libertad total, digamos, en el caso, por ejemplo, de un boliche, que se debería exigir las dos dosis de la vacuna para poder tener esta libertad mediana de la que estamos hablando.